Yeah, baby, yeah man, vamos a hacer la diferencia en esta. Pensando en ti, la paso yo, todos los días y noches en mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Pensando en ti, la paso yo, todos los días y noches en mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Por eso por las noches yo doy rodillas, procurando por tu amor, si tú pensaste a mi vida está vacía, porque tú eres mi solución. Tú eres mi luz y refugio, y tú iluminas el camino en que yo voy, por eso pienso en ti, y tú piensas en mí. Tú eres mi luz y refugio, y tú iluminas el camino en que yo voy, por eso pienso en ti, y tú piensas en mí. Pensando en ti, la paso yo, todos los días y noches en mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Pensando en ti, la paso yo, todos los días y noches en mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Yo vivo mi vida pensando en ti, siempre te llevo en mi corazón como lo haces tú por mí, sé que a veces fallo porque en el camino me dormí. Como quieras me levantas y vas conmigo hasta el fin, por eso nunca me siento solo, una de las razones por las cuales yo te adoro. Tú no me das de codo, y pensando en ti es que me elevo a tu trono, por eso nunca me siento solo, una de las razones por las cuales yo te adoro. Tú no me das de codo, y pensando en ti es que me elevo a tu trono, por eso por las noches yo doy rodillas, procurando por tu amor. Si tu presencia en mi vida está vacía, porque tú eres mi solución. Tú eres mi luz y refugio, y tú iluminas el camino en que yo voy, por eso pienso en ti, y tú piensas en mí. Tú eres mi luz y refugio, y tú iluminas el camino en que yo voy, por eso pienso en ti, y tú piensas en mí. Pensando en ti, la paz soy yo, todos los días y noches de mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Pensando en ti, la paz soy yo, todos los días y noches de mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía. Pensando en ti, la paz soy yo, todos los días y noches de mi vida, por eso nunca me siento solo, porque comprendo que tú eres mi guía.